El mandatario estatal de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, aseguró que buscará participar en las campañas del 2024, pero por una revocación de mandato. Esto luego de que se le cuestionara sobre una iniciativa presentada en el Poder Legislativo, para aprobar o no esta figura en la entidad. Yo voy a ver si me dan chance de ponerme la boleta en el 2024, ojalá que pueda, para que la gente decida si quiere que me quede o quiere que me vaya, debe de haber revocación y la voy a pedir ahorita en el 2024. Y ojalá y me metan en la boleta con todos, no estaría padre, volver a salir a hacer campaña a las calles, la verdad me encantaría, y bueno espero que se pueda lograr y que este ejercicio lo podamos hacer. Cabe destacar que existen varias iniciativas al respecto de una revocación de mandato, donde incluso en una se estipula que este proceso no podría aplicarse al gobierno actual. Me encantaría la verdad tomarle la palabra a los diputados y bueno pues salir a campaña el 2024, si la gente no quiere me voy el 2024, no para nada, al contrario, a mí me gusta mucho salir a las calles, a las colonias. De esa manera recordó sus pasadas campañas e insistió en tener la confianza de que los resultados salgan a favor. También negó que estas intenciones pudieran significar un apoyo a otros candidatos de su mismo partido. La verdad es que si no se llega a hacer, me voy a sentir como amarrado ahí en el palacio sin salir cuando cada tres años salía yo a la calle, entonces a mí me encantaría salir nuevamente a hacer campaña a los 58 municipios. Con edición de Salvador Covarrubias, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7.